Números Durante el primer trimestre de 2014, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología realizó una evaluación sobre la aplicación de la Ley de Educación Intercultural. Esta se realizó con la participación de 1,100 personas a nivel nacional, entre estudiantes, padres, madres, funcionarios y docentes de establecimientos públicos. Además, se receptaron 101 observaciones en el blog que la Comisión creó. El primer debate se llevó a cabo en dos jornadas de trabajo en la sesión 316, con la intervención de 28 legisladores, quienes entregaron sus aportes. Además, recibió 34 observaciones por escrito, es decir, un total de 62 opiniones. Luego, la Comisión de Educación, en marzo y abril de 2015, realizó encuentros ciudadanos sobre este tema en las provincias de Napo, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Santo Domingo de los Sáchilas y Loja, con la participación de representantes de 289 instituciones. Así se elaboró el informe para segundo debate. En la sesión 336 del Pleno, que se desarrolló el 23 y 30 de junio de 2015, participaron 24 legisladores. Con 89 votos, se aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La normativa recibió veto parcial del presidente de la República. Y finalmente, el 18 de agosto de 2015, los asambleístas se allanaron a la objeción con 89 votos. Las reformas a la Ley de Educación Intercultural entraron en vigencia el martes 25 de agosto de 2015, cuando se publicó en el registro oficial. Janet Velázquez, Contigo de Ley.